El entrenador del Manchester United, José Moguriño, criticó la falta de clase del Manchester City, después de la emisión de un documental sobre la exitosa temporada de los Citizens, el curso pasado. En palabras difundidas este domingo por la prensa británica, a Moguriño no le gustó el primero de los ocho episodios de la serie All Or No Sink, Todo o Nada, difundido por Amazon, que relata las últimas semanas de la temporada 2017-2018. No la vi, pero sé algunas cosas sobre la cinta. No es necesario ser irrespetuoso para hacer una fantástica película, señaló Moguriño, quien aparece varias ocasiones a lo largo del episodio, especialmente en el momento del derbi ganado por los Diablos Rojos en abril, que retrasó el título de sus rivales. El técnico luso es reflejado como defensivo, mientras que Pep Guardiola se muestra como un entrenador que predica el fútbol de ataque. Mi reacción es que si eres un club rico, puedes comprar jugadores de alto nivel, pero no se puede comprar la clase. Es mi primera reacción, añade Moguriño, la segunda reacción es que, como yo aparezco en la película, podría pedir derechos de imagen. Pero si me envían una de las camisetas que tenían en el túnel, de las que decían lo hicimos el día del derbi, renuncio a los derechos, iranizó en alusión a las camisetas preparadas por el City para una eventual celebración del título el día del partido ante el United. Más noticias en MSN Las frases más duras y polémicas de José Moguriño. Fuente, Gual Fuente, Gual